Los chamanes son maestros en la interpretación de las señales que les rodean, algunos lo llaman las señales del espíritu, otros hablan de nuestro yo cuántico o yo superior. Pero todos se refieren a lo mismo, a esas coincidencias o casualidades que no son, y tratan de advertirnos algo, o señalarnos el camino. Todo a nuestro alrededor nos está hablando de nosotros mismos, si es que sabemos escuchar. Escuchar las señales del espíritu, como ellos lo llaman, es cosa normal para los chamanes. En un punto crucial de su entrenamiento, el aprendiz guerrero, trasciende sus límites y se sumerge en el mundo de los chamanes. Desde nuestra perspectiva comunitaria, siempre valoramos el apoyo incondicional entre guerreros y compañeros. Ya que nos ayuda a superar los desafíos del camino, y a convertirnos en auténticos guerreros, como muchos de ustedes ya son. Siempre experimento el efecto del esfuerzo de mis compañeros en mi vida. Ellos nos ayudan a desenredar nuestros miedos y paranoias. Las emociones no digeridas son lo que impide que el guerrero vuelve libre. Los chamanes, llaman a este proceso de curación el proceso de desandar los pasos. Donde el individuo regresa a lugares y momentos de su pasado para reparar daños y recuperar su energía. Incluso alterando líneas de tiempo, si tiene suficiente energía. En muchos de nuestros casos, este proceso de autodescubrimiento ha sido desafiante, ya que mientras reneguemos de nuestras raíces, quedamos atrapados en un torbellino interminable de emociones no procesadas, convirtiéndonos en ingratos con los demás, con la vida y con nosotros mismos. Por eso es crucial, para los guerreros, aclarar este aspecto de sus vidas de manera urgente. Para cumplir con la tarea de emprender nuestro viaje de regreso, comenzamos investigando nuestros orígenes. Desandar los pasos nos lleva a eventos de nuestra infancia. Es responsabilidad del guerrero actuar como un albañil del alma, sanando con amor sus grietas, curando resentimientos, equilibrando niveles y sanando heridas para alcanzar la libertad en algún momento. Los chamanes consideran los augurios y presagios con gran seriedad, aunque para los observadores externos su comportamiento puede parecer extraño o excéntrico. Para los chamanes, seguir estas señales es la forma de mantenerse impecables y conectados con el espíritu. Inicialmente, la dificultad residía en que la información recibida era siempre escasa, fragmentada y surgía en momentos inesperados. Debido a la falta de una estructura de enseñanza establecida, los chamanes crearon principios de investigación sistemática por su cuenta. Nunca imaginaron la profundidad y las implicaciones que esto tendría en sus vidas. Nosotros también enfrentamos dificultades al intentar comprender el significado de seguir las señales del espíritu. Sin embargo, como predijo nuestro maestro, aprendimos que se aprende más al observar directamente que con todos los datos transmitidos. Aunque esos datos fueron útiles, aprendimos que podríamos haber alcanzado el mismo objetivo sin tanto alboroto. A veces, se puede conocer más sobre una persona a través de sus preguntas que de las respuestas que busca encontrar. El guerrero sabe que las señales son expresiones de la voluntad del infinito y lo que él debe hacer es seguir sus indicaciones con confianza y determinación. Al conectar con el espíritu y estar atento a los augurios y presagios, el guerrero se abre a un camino de autoconocimiento, sanación y liberación. En este viaje de regreso a nuestros orígenes, desandamos los pasos de nuestra vida, explorando eventos ocurridos durante nuestra infancia. Como albañiles del alma, vamos resanando grietas, curando resentimientos y reparando heridas para recuperar nuestra energía perdida. Este proceso de curación nos permite transformarnos de pusilánimes a auténticos guerreros, capaces de enfrentar las pruebas que se presentan en nuestro camino. A lo largo de este camino, reconocemos la importancia del apoyo incondicional entre guerreros y de nuestros compañeros. Sentimos el efecto del intento de nuestros compañeros en nuestras vidas, desenredando miedos y paranoias, y creando una comunidad unida que nos impulsa hacia la transformación. Los chamanes nos enseñan a interpretar las señales del espíritu, llamadas las manifestaciones del infinito. Aunque para un observador externo pueda parecer extraño o excéntrico, para nosotros es una forma impecable de ser y mantenernos conectados con lo divino. Aprendemos a ver las señales en todo lo que nos rodea. El vuelo de un ave, un ruido inesperado, una canción que nos habla, un encuentro fortuito. Cada señal tiene un significado único y nos guía en nuestro camino. Seguir las señales del espíritu no es una tarea fácil, requiere entrenamiento y disciplina. Es necesario silenciar los ruidos de la mente y estar en el presente para mantener una comunicación clara con el espíritu. Es importante fluir con el espíritu, tomar las señales como indicadores de nuestro curso de acción y decidir con buen juicio el camino que nos lleve a la libertad. Cada decisión tiene sus consecuencias, por lo que debemos estar conscientes de cada instante, cada pensamiento y cada acto. En nuestra búsqueda de conexión con el infinito, nos convertimos en observadores de las señales. Aprendemos a ver más allá de las respuestas buscadas y nos abrimos a la sabiduría que se revela en los detalles. Las respuestas del espíritu están presentes todo el tiempo, solo debemos tener la velocidad para captarlas. Los chamanes ponen atención a los pormenores, a los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos para la mayoría. A través de la observación y la sensibilidad, descubrimos el profundo significado de las señales que recibimos. En última instancia, seguir las señales del espíritu nos lleva a fluir con nuestro camino de corazón. A medida que aprendemos a fluir, todo encaja en su lugar y nos encontramos en armonía con el infinito. Es un viaje de transformación y liberación, donde desandamos los pasos de nuestra vida, sanamos nuestras heridas y nos abrimos a la voluntad del infinito. Nos emociona compartir contigo esta sabiduría ancestral y las enseñanzas de los chamanes. A través de nuestros vídeos, podrás explorar técnicas de conexión con el espíritu, aprender a interpretar las señales y descubrir tu propio camino de transformación. Además, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en línea, donde podrás conectarte con otros guerreros espirituales, compartir tus experiencias y recibir apoyo mutuo en este viaje de autodescubrimiento. Juntos, podemos fortalecernos y expandir nuestra conciencia, abrazando el poder del espíritu en nuestras vidas. No importa en qué etapa te encuentres, si eres un principiante o un guerrero experimentado, siempre hay espacio para crecer y aprender. La búsqueda espiritual es un camino sin fin, lleno de descubrimientos y oportunidades de expansión personal. Estamos aquí para acompañarte en tu viaje y compartir herramientas y conocimientos que te ayuden a alcanzar tu pleno potencial como guerrero espiritual. Recuerda, seguir las señales del espíritu es un camino de conexión profunda, confianza y transformación. Te animo a que te adentres en este viaje con valentía y apertura de corazón. Gracias por ver el video.